¿Cuál es la oportunidad de empezar en una empresa y continuar un recorrido? Tenéis la oportunidad, si lo hacéis bien, de empezar en una empresa y continuar un recorrido, que de hecho tenemos compañeros que lo han hecho, pero yo os recomendaría que en vuestras primeras etapas y ahora que estáis empezando, vayáis probando varias empresas. De repente habían profesionales, profesores, que están dispuestos a darte un consejo, que al final creo que ha servido. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué veo yo? ¿Qué potencial veo en mí? Para estudiar publicidad. Si un creativo fuese alguien que mira las cosas con el estándar que lo mira todo el mundo, al final no sería original, no sería diferente y no podrías llegar a mensajes y hacer cosas diferentes. Vais a tener que venderos, o sea, no podéis decir, no, es que soy tímido y no hablo. Esa opción, desde el minuto uno, desde ya que estáis empezando la carrera, olvidarla. Al final uno siempre tiene el ideal ese de, quiero cambiar el mundo desde lo que hago. Todos los días en publicidad y sobre todo en el departamento creativo son diferentes. No perder nunca esa capacidad y esas ganas por aprender. Nueve años en una agencia es demasiado tiempo. Olvidaos también desde este momento que el briefing es un modelo de una hoja con un párrafo inicial, unos puntos que te van a pedir completamente, en ocasiones un briefing es una llamada de teléfono. Si el cliente tiene nociones de creatividad, va a ir todo rodado. Al final tienes que ser muy dinámico y adaptarte. Puedo contar cosas interesantes, me las he preparado y el que tiene enfrente me va a escuchar. Siempre habrá un compañero que esté dispuesto a decirte, hazlo así, prueba con esto o hazlo otro. Se le da mucha importancia a la formación de las personas desde el minuto uno que entra. Saber girar las cosas, a darle vueltas, a hacer las cosas de una manera diferente para llevarlo a la publicidad. Las campañas sociales, las ONGs y todo este tipo de organizaciones te permiten tener mucho más abierta la mente a la hora de crear sin límites. Al final trabajar con clientes es muy costoso, te van a tirar muchas cosas, te vas a frustrar mucho y llegará un momento en que a los tres meses ya no saques ideas que valgan la pena. Vas a sacar ideas que son reproducir lo que el cliente te pide y eso es el mayor fracaso que te puede permitir como creativo. Al final tu porfolio tiene que destacar sobre los porfolios de 20.000 estudiantes que están pasando todos los días por agencias. Todos los días viene gente a enseñar carpetas. Siempre puedo aprender, o sea, nosotros llevamos dos años trabajando y si no hubiese sido porque aprendemos cada día, estaríamos desactualizados. Cuando lo ves y lo ves fuera y de repente lo ves que está publicado en una revista o de repente sale por la tele o vas en el coche y escuchas una cuña de radio que tú has hecho y dices, oye, es que eso lo has pensado tú y te enorgullece.